Bueno, mire una noticia que puede ser, una buena noticia que puede ser, contraproducente, récord de ganancias de los fondos de pensiones. Eso no será un aliciente para que Gustavo Petro se las tome, para que diga si ganan tanto dinero los fondos de pensiones, pues yo me quedo con ellos para mis sueños de grandeza y para hacer quien sabe qué cosa, quien sabe qué se le va a ocurrir con el dinero proveniente de los fondos de pensiones, pero que se los quiere robar, se los quiere robar, no hay duda ninguna. El mismo modelo fallido de lo que ocurrió en la Argentina, doctor Fernando, donde se apropiaron de las pensiones y terminaron quebrando el sistema y dejando a los argentinos sin un sistema de pensión, que es su derecho, además es un derecho humano, el derecho a la pensión es un derecho humano, que no puede ser tocado por los estados, pero aquí insisten, y esos 18 millones de ahorradores de los fondos privados de pensiones, todos los días se preguntan cuándo será, cuándo viene, esa reforma pensional que traiga entre otras cosas la posibilidad de que parte de sus ahorros se destinen para entregarle un dinero a algunas personas en Colombia que por una u otra razón no pudieron cotizar a un fondo. Bueno, entonces acabar con lo que hay, acabar con lo bueno en busca de una justicia que no llega, porque es repartir el dinero de los que juiciosamente trabajaron toda una vida y ahorraron toda una vida para tener un retiro decente, para tener una pensión justa en favor de los que no lo hicieron, porque o tuvieron mala suerte o tuvieron mala fortuna o porque no fueron dirigentes o por cualquier razón que sea, ayúdenlos, mire cómo puede solucionar su problema, atienda el problema de una vejez cada vez más desamparada, pero sin robarse los fondos de pensiones, van para allá. De manera que esta noticia del récord de ganancias de los fondos de pensiones, le digo, es una noticia que tiene de bueno y tiene de malo, alimenta la concupiscencia que tiene el señor Gustavo Petro para quedarse con ellos. ¡Qué horror! En el siguiente contexto, la investigación que se hace en Facebook sobre el algoritmo no es un tema fenómeno. ¿Sabe qué es lo que quiere decir esa investigación, senador de Barrera? Que si usted y yo como políticos tratamos de hablarle a quienes ideológicamente piensan distinto que nosotros, ellos no van a encontrar en las redes sociales los mensajes que nosotros les robamos. Porque las redes sociales se encargan de que tú te quedes en tu mundo y hables con los que piensan igual a ti. Y no dejan que ellos se comuniquen con otros. Y ese no es un tema mejor. Porque entonces ahí aparece esa exuberante polarización que se va acompañando de gobiernos que pretenden gobernar solo para quienes los eligieron. Y ahí hay otra tentación que me parece a mí, que habla del problema del populismo y de la demagogia en la que podemos estar.